¿Por qué se fue con la detención? Hay un solo estudiante detenido, Carlos Millán, que se dio en las horas de anoche. Ya hoy va a estar presentado con la Fiscalía Quinta, tiene el caso. Pero yo quiero llamar la atención y resaltar que hasta el momento, hasta hoy, la actuación de los cuerpos policiales, tanto del Estado como de Maturín, ha sido de protección a las manifestaciones. Y quiero resaltarlo muy bien acá, tanto los funcionarios de ambos sexos han estado protegiendo y salvaguardando la manifestación pacífica de todos. Ahora bien, lo sucedido ayer en el Bajo Guarapiche, bajo los ojos de la gobernadora del Estado, no fueron organismos de seguridad del Estado formales, fueron otro tipo de organismos, los que llamamos colectivos, los que llamamos injerencia extranjera, como los infiltrados, como los llamen, pero además estaban armados en una manifestación pacífica. Portaban uniformes oficiales, y este es un llamado a la Policía del Estado y Municipal, para que tengan mucho cuidado, no les vayan a atribuir luego a funcionarios verdaderos y monaguenses y llevados por la Constitución y las leyes, les vayan a atribuir hechos que no son responsabilidad de ustedes. Estas personas que actuaron ayer en el Bajo Guarapiche, bajo las narices de la gobernadora, actuaron armados y con armas químicas, y se salva un muchacho a quien apuntaron directamente a la cara por el llamado de otro, hasta a un periodista agredieron ayer. Entonces, mucho cuidadito con esto, y para la Haya, todos los funcionarios públicos, todos los funcionarios públicos, de cualquier color, que arremetan contra los derechos humanos, están vigiladitos porque en algún momento van al Tribunal de la Haya. Son crímenes que no prescriben, y la utilización de armas químicas o de armas de fuego en manifestaciones está prohibida. Yo quiero hacerle un reconocimiento a nuestros funcionarios policiales del Estado y de Maturín, que hasta ahora han estado salvaguardando a los manifestantes y advirtiendo de dónde se encuentran los colectivos armados para atacar las manifestaciones.